Hola, soy Toña de Venezuela, facilitadora del entrenamiento de los educadores de escuela móvil y hemos estado este, no sé, cuando llegamos acá el 4 de septiembre, desde el 4 de septiembre arrancamos una implementación en Cochabamba con la fundación Yo Voy a Ti, una escuelita que venía de Santa Cruz se trasladó para acá porque ya en Santa Cruz no estaba funcionando y bueno, hemos tenido todos los talleres de entrenamiento con los educadores de acá los educadores de calle de acá de Yo Voy a Ti, con el director de la fundación, la coordinadora también en lo que terminamos los talleres, bueno, todos los talleres que conocemos, pues autoestima, comunicación terapéutica, introducción, materiales educativos, terapia lúdica, juegos, etc. pues al finalizar ese entrenamiento que venía el de trabajo callejero, que es el nuevo material pues se sumaron dos proyectos más, uno que funciona acá en Cochabamba, que es Compa Cochabamba y la gente de Sucre, de aquí de Bolivia, entonces fue como un mini encuentro de tres proyectos donde se les hizo el entrenamiento de trabajo callejero durante dos días y un tercer día donde hubo una jornada de compartir los proyectos de juegos, reflexiones las poblaciones con las que trabajaban, muchas preguntas del proyecto nuevo que está arrancando acá sobre todo a la gente de Sucre que tiene tanta experiencia en la calle, tanta experiencia con voluntarios porque es un poco la misma metodología y hoy día hemos salido a la calle a conocer una población de chicos en situación de calle de acá, el contacto lo hizo una de las educadoras con el más pequeñito de la tribu y bueno, les fuimos a visitar allá, viven debajo de un puente estuvimos conversando con ellos en lo que llegamos, pues el líder de la comunidad nos dijo de una vez que no se nos ocurriera tomar fotos ni videos porque él sabía de organizaciones que hacían eso justo para poner en internet las fotos y los videos de los chicos en la calle y que si nosotros éramos de eso y conseguir plata con eso y que si nosotros éramos de eso, de una dijo como que se pueden ir por donde vinieron porque ya ni la fundación tal, ni la fundación tal pisa en este lugar y como muy claros en sus derechos, de conservar su identidad y el hecho de que no los estén viendo por ahí y bueno, nos quedamos con ellos conversando, compartimos un desayunito con ellos lo que hicimos fue como conversar, jugar, nos invitaron a entrar que no nos quedáramos en el sol, sino que más bien nos vinieramos a la sombra donde estaban sus colchones y allí nos escuchamos a alguno cantar, a otro bailar, a otro durmiendo en su vuelo y pues nada, nos presentaron a sus perritos, como siete mascotitas, siete cachorritos es muy bonito como ellos dan tanto amor a esos perritos ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos bailando Hola, mi nombre es Cynthia Arce, soy de aquí de Cuchabamba yo trabajo en la fundación como educadora, entonces estoy empezando algo nuevo con lo que es la escuelita y en ese momento nos encontramos en el puente Quillacoyo entre la calle Juana, su grupo de Ocupadilla y la general Acha donde estamos esperando a los chicos para que puedan llegar sin embargo, este tiempo que Doña y Rosa nos estuvieron capacitando fue algo muy genial porque aprendimos muchas cosas no solamente para trabajar con los chicos, sino también algo que nos ayuda a nosotros durante nuestra vida y en el puente Quillacoyo y en el puente Quillacoyo y en el puente Quillacoyo